Gracias. 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 No era mi intención, no era mi intención. A ver, venga, sigamos a pasar. Gracias. 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 Sonante, podríamos decir, un pequeño ensayo sonante o para sonarse, ¿verdad? Preparados todo el mundo con el pañuelo, hacemos una prueba. Perfecto, perfecto. Ahora le doy una pieza fonética y cada vez que hago una señal le diría que todo el mundo se sonara y acompañara la pieza con un poco de su sonido. Soncetea. H cả dosos. Soncetea. Hada dos. F álas. Alicuema surcu vri de mi vri que deleque quítrope sumin nítota catecherín vinea. Sorran es ideabrem plutitope tíname sum rednito prende alana de trindom brícana. Sorran es ideabrem plutitope tíname sum rednito prende alana de trindom brícana de trindom brícana de trindom brícana de trindom brícana. Níquete, frío. 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 Gracias.